Gracias, gracias compañeros en estudios principales de Hable Como Habla Televisión Digital ubicados en el centro de la ciudad de Comayagua, específicamente en el Jardín de Niños Sagrado Corazón. En Hable Como Habla teníamos una campaña continua para que este kinder fuera remodelado debido a su pésimo estado en infraestructura. Días anteriores el ministro estuvo en este lugar junto con los diputados, autoridades de la alcaldía municipal para buscarle una solución. Aquí estaba completamente destruido este lugar, los alumnos no podían estar recibiendo clases en esta infraestructura en pésimo estado, pero ya ha dado inicio lo que es la construcción o reconstrucción de estas instalaciones. Un lugar que está céntrico en Comayagua es el Jardín de Niños más emblemático de la zona central por los años que aquí se dieron de labor educativa y también por estar en el centro de nuestra ciudad. Es una gran cantidad de niños que se han graduado acá y también es una gran cantidad de millones los que se van a gastar, pero vale la pena. En educación no es un gasto, sino que más bien es una inversión. Y aquí se está trabajando fuertemente para que este año se culmine esta obra y el próximo año ya lo que es, o este año podría ser, lo que es que los niños se vengan a recibir clases en excelentes condiciones. En Hable Como Habla nosotros en su momento estuvimos presionando, presionando, presionando. Este centro educativo estuvo tomado también en varios momentos para presionar, para que el ministro del FIS también diera lo que es luz verde. Y gracias a Dios eso pasó. Ya están trabajando aquí todos los días y también gestión del diputado Ronald Panchamé, que también estuvo pendiente de todo esto, y padres de familia también y maestros. Ahora así se encuentra lo que es el Jardín de Niños Sagrado Corazón. Los niños están recibiendo clases en otras instalaciones, por mientras aquí se trabaja. En otras instalaciones muy cercanas a este lugar. Y aquí se encuentra el Quínder Cerrado, porque obviamente están construyendo. Y así se encuentra a esta hora que estamos informándoles a través de HCH. Qué bien por el FIS, qué bien por la educación, qué bien por los niños, y qué bien también por HCH, porque esas iniciativas que siempre tomamos en el canal del balance, siempre se le da seguimiento y se culmina en noticias positivas. Es excelente esta información, estaremos al pendiente nosotros, dándoles seguimiento para cuando ya esté al 100% este centro educativo, también informarle y darle las gracias a las autoridades, porque llegó el mensaje, llegó ese mensaje que tanto queríamos mostrarles a través de HCH. Contentos y alegres porque ya se está reconstruyendo este centro educativo, nosotros le daremos seguimiento. Desde el antaño en mi contacto con ustedes. Adelante.